Bueno, ahí están los números, ¿no? Esos cuatro partidos ya jugados, ya disputados, ha demostrado que en ninguno de ellos se ha perdido el fuelle. Sí es verdad que en casa se podría haber jugado algo mejor, incluso haber llegado a crear muchas más ocasiones y llevarse incluso en algún partido los tres puntos, pero opino de que ahora mismo el rayo femenino ha empezado muy bien esta temporada y yo creo que ha sentado muy bien esas bases de la temporada pasada que ya tenía y que sigue llevando adelante. Amigo Silvetti, no soy yo el que le tiene que decir que el rayo Vallecano B ha comenzado mejor la liga que el femenino, sino los números. Los números hablan por sí solo y a día de hoy el rayo Vallecano B es el mejor filial de las últimas cinco temporadas. Desde la 2012-2013 que no había un equipo, un filial que conseguía diez puntos en las primeras seis jornadas. Eso demuestra el comienzo que ha hecho este equipo entrenado por Luis Tembranos que son ahora mismo aspirantes claros a cosechar el ascenso. No solo eso, sino que el entrenador Miguel Ángel Quejío ha conseguido que formar ese equipo sea algo complicado, algo más fácil, algo que no pendenían, ha pensado nadie, de que el menor presupuesto de la categoría pudiese competir contra equipos de gran talla como pueden ser Atlético Madrid, Barcelona, Valencia, Levante, etc. Creo que eso es un punto a favor de Miguel Ángel y yo creo que el equipo funciona perfectamente bien para esta temporada. Además, Silvetti, te recuerdo que este filial es prácticamente nuevo. Cuentan con un nuevo entrenador, con Luis Tembranos, que va a dirigir muy bien el barco, pero cuenta con una plantilla que el 95% de ellos son futbolistas que no estaban el año pasado o que no están en el filial, como es el caso de Manrique Philippe, que suben del juvenil A, o los nuevos fichajes. Eso, unido a los jugadores que ya se han quedado, creo que hace de elogiar que un bloque nuevo haya conseguido tantos puntos en tan pocas jornadas. Un plus superimportante que es Natalia Pablos, una jugadora brillante, estelar, increíble, llámalo como quieras, pero ahora mismo es la delantera que hacía falta en el rayo femenino para que esta temporada fuese mejor. Y el equipo, los fichajes han ido bien. O sea, Pili García, Nieves, Ángeles del Álamo han sido todas claras en el equipo y yo creo que ahora mismo es un ejemplo a seguir el rayo femenino esta temporada, no solo por el presupuesto, sino también por las ganas, la motivación que ponen dentro del terreno del juego. Otro de los motivos, pienso yo, de que el rayo vallecano había comenzado mejor que el femenino es la portería cero y es que el equipo dirigido por Luis Tempranos en los últimos tres partidos no ha cosechado ningún gol en contra. Y además de eso, en los seis partidos disputados que llevamos de liga, solo en dos ha recibido algún gol. Lleva cuatro partidos de los seis encuentros en los que no ha recibido ningún gol. Creo que los ascensos se consiguen sobre todo desde abajo y creo que eso lo lleva este año muy bien trabajador Luis Tempranos.